En cuestión de segundos del sargento, segundo Edison Mayorga, rescató a dos jóvenes que estuvieron a punto de morir cuando empezó a incendiarse el carro en el que viajaban. La vía a la costa fue donde se registró este incidente. El agente será condecorado por el gobierno este viernes. El conductor no se había percatado de las llamas en su vehículo. Había tomado unos minutos de descanso cuando las primeras llamas que salían de la parte inferior de un auto advirtieron el peligro en la vía a la costa. Se percata el rato de sacar el acompañante donde ya se encontraban las llamas en la puerta derecha. Dentro, los hermanos Carlos y Madeleine Mosquera. Momentos de tensión y apremio, pues. La señora madre me indicó que tenía problemas auditivos. Entonces, trataba, trataba de golpear el vidrio para poder salir. Entonces, esa puerta ya estaba tomada. A lo que me doy la vuelta del lado del conductor, saco al conductor, posterior a sacar al acompañante, donde ya las llamas, el flagelo, estuviera llamas superiores. El fuego empezó en el auto y se expandió hacia la moto de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Pérdida total. Todo sucedió en fracción de segundos. ¿Qué cruzó por su mente? O sea, ideas no solamente como personas ajenas, o sea, simplemente que puede haber sido un familiar. También nosotros tenemos que salvaguardar. Tiene grupos de intervención, grupos de rescate, y los cuales estamos comprometidos con la ciudadanía para hacer un excelente trabajo. Buscamos la versión de los rescatados, pero sus padres prefirieron esperar hasta el viernes. Pienso que la condecoración no sería solamente para mí en esta ocasión, sino también para todos nosotros uniformados, nosotros que trabajamos para la ciudadanía. Y que si vuelve a haber algo similar, con o sin uniforme, dentro o fuera de la institución, lo haría sin pensarlo dos veces, informó Jorge Escobar.